El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en el timón De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos éxitos, en la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderme es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, wow Báilame, yeah, yeah, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame, con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Te compro más victoria, dime si lo modelas, otro báilame así, tú eres mi antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de ver afuera Baby, yo sé que tengo mala fama, pero en lo malo a ti te llama, tú eres la que escoges, canjón o las mamas Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Quiero bailar contigo esta canción, con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, 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 con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Báilame, yeah, 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 con un besito mojame, con tu cintura acosaré, con esa suena atrápame, atrápame Y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tu cadera, hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera, oh, oh, oh Metando a candela, de ahí conmigo, baila, sí, yeah, y que tú haces, que camas, moviendo el boom, boom, boom Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Báilame, yeah, yeah, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame